Si uno tiene bienes del mundo, pidiendo a su hermano la necesidad, le cierra sus entranes, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para participar, con fruto de esta celebración, iniciemos por remolcer nuestras culpas. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que has dado a todos los pueblos la misma procedencia, y quisiste, con ellos, reunir en ti una sola familia, llena los corazones de todos con el fuego de tu amor, y entiéndenos por el deseo del progreso justo de sus hermanos, para que, con los bienes que generosamente repartes entre todos, cada uno alcanza de la plenitud humana como persona, y suprimir a toda discriminación, se afirme en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina, en la humedad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 mis hermanos, la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y detrás creció su alegría, y su pobreza externa se desbordó en un desloche de generosidad. Con todas sus fuerzas, y aún por encima de sus fuerzas, os los aseguro, con toda espontaneidad e insistencia, nos pidieron como un favor que aceptara su aportación y la colecta a favor de los santos. Y dieron más de lo que esperábamos, se dieron a sí mismos, primero al Señor, y luego, como Dios quería, también a nosotros. En vista de eso, como fue Tico quien empezó la cosa, le hemos pedido que deje el último toque entre vosotros a esta obra de realidad, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que procedéis. Distinguíos también ahora por vuestra generosidad. No es que os lo manden, os hablo del empeño que ponen ojos para comprobar si vuestro amor es el mío. Porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriquecernos con su pobreza. Palabra de Dios. Lo alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso es que nausíe el Dios de Jacob, él espera en mi Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar, cuando hay en él, que mantiene su fidelidad perfectamente. Alaba, alma mía, al Señor. Que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los aprientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Que están acompañándonos en esta Eucaristía y oramos por ellos en su preparación para el sacerdocio. También aquí en Matala estamos en estos momentos haciendo algunos ajustes en todo lo que tiene que ver con la tecnología para mejorar la transmisión. Por eso cualquier fallo de conexión que se haya podido dar, ya sea en la tarde, hacer en Matala, todo esto contribuye para buscar, ofrecer, sin duda, un mejor servicio. Pero lo más importante es la conexión espiritual con Dios, nuestro Señor, a través de la oración. Y esa conexión nunca falla. Y ahora estamos aquí en esta Eucaristía, conectados a través de la oración desde todos los rincones del mundo en torno al altar. Para poder así acercarnos a la Sagrada Comunión, ya sea sacramentalmente o espiritualmente. Ya desde la semana pasada, el Padre Juan María Solana iniciaba una serie de reflexiones y meditaciones en torno a los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, donde el Evangelio de San Mateo, donde el Evangelio de San Mateo, donde el Evangelio de San Mateo recoge el sermón de la montaña. Estamos meditando sobre este sermón tanto en el atardecer, cuando tiene lecturanzas, como a través de los textos del Evangelio que la liturgia nos propone esta semana. Entresegados también del mismo discurso de la montaña. Recordemos la espera. Jesucristo ha subido a una montaña. Se ha sentado en una roca. Le rodean los apóstoles, los discípulos, y también una gran multitud de personas que lo están siguiendo y están pendientes de sus labios, están pendientes de las enseñanzas de Jesucristo. Y Cristo enseña con autoridad. Ayer, en la misa, hemos podido reflexionar en una de estas enseñanzas. Jesucristo decía como habéis oído decir a los antiguos ojo por ojo y diente por diente, ahora yo os digo estas expresiones son importantes para entender estos pasajes del Evangelio. Antes se decía ahora sin dejarlo de antes lo de antes sigue sigue valiendo pero yo os digo Jesucristo no suprime la ley sino que la lleva a plenitud mejora la ley. También en el Evangelio de hoy tengo que escuchar la misma expresión de Jesucristo cuando dice habéis oído que se dijo Jesucristo está haciendo referencia por tanto a la ley antigua amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo este era el pensamiento este era el pensamiento esta era la enseñanza que se obtenía de la ley antigua Jesucristo con autoridad viene a decir pero yo os digo amar a vuestros enemigos haced el bien a todos aquellos que os persigan a todos aquellos que os calumnien de esta manera Jesucristo está llevando la ley a su plenitud lo dice también las bienaventuranzas bienaventurados seréis vosotros cuando os persigan cuando os calumnien cuando digan todo género de mal por mí alegraos rebotijaos porque grande será nuestra recompensa en el reino de los cielos por eso queridos hermanos en este día hagamos una distinción entre ser buenos y ser perfectos el Evangelio de hoy finaliza con un versículo muy exigente un reto muy grande que Jesucristo nos plantea ser perfectos y no ser perfectos como el profeta Moisés o como Abraham o como el rey David o como el profeta Elías Jesucristo no pone o no nombra a ninguna de estas figuras importantes que nosotros consideramos santos ejemplares modelos de vida Jesucristo Jesucristo nos pone como 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 listón de alcanzar como objetivo algar la misma perfección de Dios nuestro Señor alguno dirá eso es imposible ¿cómo voy a lograr ser perfecto como Dios? quizás no alcanzemos no vamos a alcanzar la perfección del mismo Dios porque Dios es un ser infinito pero el mensaje es claro tenemos que aspirar a mejorar constantemente mientras ocurre la vida hay que ir buscando esa perfección y precisamente el amor a los enemigos una enseñanza muy exigente que Jesucristo nos deja en el Evangelio es una de las manifestaciones más claras en la búsqueda de esta perfección no nos conformemos con ser buenibis como el joven rito que cumplía con los mandamientos como aquel que dice yo no robo no mato y soy amigo de la policía muy bien no hace daño a nadie eres una persona buena cumples con tus mandamientos cumples con tus obligaciones pero Jesucristo en el Evangelio de hoy nos está diciendo no basta ser buenos hay que ser perfectos en el Evangelio encontraremos diferentes momentos en que Jesucristo nos va enseñando cómo ser perfectos hoy nos encontramos como uno de ellos ya lo mencionaba antes una manifestación para los que esa perfección esa santidad de vida esa realitud está está precisamente en el amor a los enemigos amar a nuestros enemigos hacer el bien a aquellos que os persiguen y a aquellos que os calumnian vaya que si es exigente el Evangelio por tanto ser un buen cristiano también es exigente que Jesucristo nos coloca como referencia el ejemplo de Dios nuestro Señor y nuestro Señor tiene poder ese poder es infinito y Él puede controlar los terremotos los volcanes las tempestades los mares las tormentas los vientos los rayos todo eso lo puede controlar porque es el creador y podría emplear diferentes armas para destruir a los matados pero no Dios no obra así Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos hace caer la lluvia sobre justos sobre injustos preguntémonos ¿qué haríamos nosotros si estuviese nuestro alcance con formar las puertas de la naturaleza? solo por imaginarme lanzaríamos para destruir para exterminar la paz de la tierra de los maldados alguno puede pensar claro exterminando a los maldados solo quedamos los buenos y así todo va a funcionar de maravilla esto podría ser quizás la sabiduría de los hombres pero no es la sabiduría de Dios nuestro Señor por ello vamos a pedir en la eucaristía al Señor que nos conceda la gracia de amar a nuestros enemigos ya cada uno tiene que bajarlo a la realidad concreta de nuestra vida ¿cómo están las relaciones con las personas? ¿estoy en el estado con alguien? ¿deseo el mal a una persona que me está perjudicando? precisamente a ellos es a los que tenemos que amar a ellos es a los que tenemos que hacerles el bien vamos a pedir al Señor que nos conceda la fortaleza para poner en práctica sus enseñanzas que así sea es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi brazo es el esfuerzo en mi caminar toma mi vida toma mi vida toma mi vida toma mi corazón dale tu mano renuévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame y sálvame y sálvame es donde me doy mi vida en el Señor es donde me doy mi vida es donde me doy es la ilusión mis sueños es mi voz y mi vida y mi vida es mi vida y mi vida es mi vida es mi vida y mi vida oran los hermanos para que este sacrificio y el impuesto sea verdad por Dios Padre todo poderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor escucha misericordioso las súplicas de los que te invocan y al aceptar la oración de la iglesia haz que todos los hombres se miren el espíritu de los hijos de Dios de manera que superadas las desigualdades por el amor se forme en tu paz la familia de los pueblos por Jesús Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación de gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno el cual compalecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz nos libró de la eterna muerte y resucitando dentro de los muertos nos dio vida eterna por eso con los ángeles y con todos los colores celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo 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 eres el verdad Señor fuente de toda santidad por eso le pedimos que santifiques estos dones con la reducción de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión por un término de aceptar tomó pan dándose gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros el mismo modo acabada la cena, tomó el caldo, dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el caldo de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de ti, la vida y el caldo de salvación, y te damos gracias porque nos hace sentirnos de suerte en tu presencia. Te pedimos simplemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca y el Batista, y todos los pastores que quieran de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han mandado en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la reina y madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por primo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, lo impotente, y la humedad del Espíritu Santo, todo honor y tu agonía, por los siglos de los siglos. Amén. Y en una alegría, por ser hijos de Dios, llegamos confiadamente a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor y con ustedes, la paz en nuestros días, para que algrados por tu misericordia, vivamos siempre líderes de década y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa bendición de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le hiciste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceded la paz y la unidad. Tú, que vives en reino por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es que siempre con vosotros y con tu Espíritu, daos personalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. No fijéis los ojos en nadie más que Dios, no adores a nadie, a nadie más que Dios, porque solo Él nos sostendrá, porque solo Él nos sostendrá, no fijéis los ojos en nadie más que Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.